Hola amigos de Niles Design, soy Fernanda Reyes, ganadora del segundo lugar del Niles Design Tournament 2014 en la categoría de esmalte en uña natural. Hoy les voy a presentar un diseño inspirado en la temporada de primavera-verano, espero y les guste. Ya aplicada nuestra forma escultural, comenzamos aplicando una perla de acrílico makeup para hacer nuestra técnica de reversa. Le vamos dando forma, le vamos dando forma para que nuestra uña tenga un aspecto más natural. Terminamos con una perla pequeña en el área de cutícula con una mezcla de makeup y acrílico pink, tratando de sellar bien la cutícula. ¡Suscríbete al canal! Con acrílico naranja comenzamos a hacer nuestro bordelín. ¡Suscríbete al canal! Tomamos otra perla para complementar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Con acrílico cristal empezamos a encapsular nuestra uña Iniciamos con nuestra área de sonrisa ¡Gracias! Esperamos a que seque para comenzar a limar Ahora comenzamos limando laterales Con lima 150 Nuestra área de cutícula Tratando de sellarla bien Y nuestra superficie Y quitamos ralladuras con nuestra lima esponja Y quitamos ralladuras con nuestra lima esponja Y nuestra punta para quitarle el fin Comenzamos haciendo unos trazos con pintura acrílico negra A lo largo de nuestra uña ¡Gracias! Hacemos los trazos lo más delgadito que se pueda en forma indistinta Seguimos haciendo las líneas hasta terminar toda nuestra lima esponja Aplicamos primer en el área de cutícula para que nuestro gel finish tenga mayor adherencia Y ahora terminamos con una capa de gel finish ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo llevamos a nuestra lámpara por dos minutos Bueno amigos, este es mi diseño ya terminado Espero y les haya gustado Nos vemos en la próxima